¡Vámonos, Guadira! 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 Vamos a bailar ¿Qué es lo que quieres Guadira? Si tú quieres bailar Vente, 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 vente Y vamos a gozar Vámonos Guadira Vamos a bailar Mi cariño Vámonos Guadira Vamos a bailar Guadira 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 y 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